La liga de softball femenil continúa en los distintos diamantes de Oaxaca y el sábado 6 de febrero se jugó la jornada 5. El duelo entre Marlins contra Piratas realizado en el campo 2 del Rosario culminó con victoria de 23 a 17 para Marlins. Por su parte Queens y Atlanta se enfrentaron en el Alexo B en un buen duelo que terminara con la pizarra a favor de Atlanta 15 carreras a 11. Con pizarra bultada terminó el juego entre Diamonds y Novatas que se realizara en el campo de Iscotel en donde las chicas Diamante fueron superiores y vencieron 17 a 4 a las Novatas. Por su parte en la academia chocaron Willcats y Ángeles en un partido en el que no necesitaron de mucho las felinas para conseguir el triunfo 16 carreras a 5. En lo que respecta a la segunda fuerza de esta liga de softball Novatas 2 no pudo contra las Panteras y al son de 21 carreras a 14 cayeron en el campo de Tlacolula. Las chicas de la Salle recibieron al equipo de Cimatlán quienes no tuvieron piedad y de visita le propinaron paliza de 16 carreras a 5 a sus rivales. Otra pizarra bultada se dio en el encuentro entre Villanas y Warriors en el campo de Cimatlán en el que Villanas vapuleó 28 carreras a 9 a sus rivales. En Tlacolula las cosas estuvieron más parejas ya que Mustangs y Mariners se enfrascaron en tremendo duelo el cual terminó ganando Mustangs 15 a 14. Para cerrar la jornada Willcats Jr. ganó 18 a 11 a Diamonds 2 en el campo 0 del Chapulín y Blue Jays venció a Atlanta 2 por la vía del Forfit en el campo 1 del Rosario. Con imágenes de Víctor Uvenses informó para MMM Deportes Pablo Vásquez. ¡Gracias!